¿Cuáles son las esquinas de Tirazo y Zapata? ...elegidas en conjunto con los concejales. Ustedes recordarán cuando yo vine hace algún tiempo atrás que pretendí trabajar con el Consejo Liberante porque es el ámbito lógico para trabajar en materia de seguridad vial y en materia de tránsito y transporte. Nosotros hemos priorizado en el presupuesto provincial, con plata de la provincia, los semáforos que están por afuera del área metropolitana. De los 10 que tenemos presupuestados para este año, 4 vinieron para San Rafael. Es el departamento que más semáforos ha recibido y la idea es seguir en esta línea, ¿no? La idea es seguir en esta línea de inversión en semáforos, pero no solamente en nuevos semáforos, sino que hemos ido cambiando a tecnología LED muchos de los semáforos, porque también es un problema de los equipos semáforicos más antiguos, que son con otro tipo de tecnología y tienen un mantenimiento mucho más alto porque la luz se quema mucho más rápido. Así que no solamente es en nuevos semáforos, sino también en mejorar la red actual semafórica que tenemos. Se está haciendo un relevamiento junto con la unidad ejecutiva de seguridad vial, porque son varias las esquinas relevadas, pero bueno, tenemos que ir haciendo junto con seguridad vial y con el destino de la carga pesada, con el movimiento de la carga pesada acá en San Rafael, necesitamos ir priorizando distintas esquinas. Hay varios pedidos en distintas esquinas que es lo que estamos analizando para los próximos pedidos, pero bueno, este año vamos a arrancar con estos cuatro, esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando junto con San Rafael. Bueno, acá en la delegación de San Rafael tenemos gente especializada, son pocos, nos gustaría que sean más. ¿Cuántos son? Tenemos una persona especializada que cuenta con dos o tres estudiantes que lo van acompañando por lo que es San Rafael y de todas maneras, desde la provincia mandamos cuando es necesario, en algunos puntos críticos, gente que también viene a trabajar desde el semáforo de allá para acá. Bueno, Sergio lo planteó el año pasado, la posibilidad de trasladar el equipo logístico que tenemos en la provincia, si llegamos a adquirir uno nuevo, traerlo para acá, para San Rafael, por lo menos para las calles principales, para poder trabajar coordinado con los semáforos. Justamente los semáforos que estamos inaugurando ahora tienen tecnología de puntas, tienen GPS, y la idea es a futuro poder coordinarlos todos con un centro de sistematización.